El genio y los tormentos interiores más profundos de Michelangelo Merisi, uno de los pintores más fascinantes de la historia del arte, recobraron vida gracias al filme Caravaggio, el alma y la sangre, del director mexicano Jesús Garcés Lambert y que será estrenada en Italia el 19 de febrero próximo. Mi idea no era solo contar el personaje de Caravaggio a través de sus obras y de su vida, sino hacerte vivir lo que es Caravaggio, sus pasiones, sus dolores, toda la parte oscura y la parte de luz y la espiritualidad de Caravaggio. Así es que hice una película donde tú te vas a llevar sensaciones, que pueden ser sentimientos, que pueden ser pensamientos, que tú no solo sabes quién es Caravaggio sino que lo sientes en la piel. El director condujo un equipo de producción de más de 60 personas, quienes rodaron durante tres semanas en cinco ciudades y 15 sitios de arte, registrando más de 200 horas de filmación en 8K, la tecnología de ultradefinición, que permite captar detalles de las obras nunca antes vistos. La colaboración con el Vaticano fue fundamental porque ellos nos abrieron los espacios, nos dieron la posibilidad de andar en los archivos vaticanos. Caravaggio era un pintor que todos sus cuadros más importantes fueron comisionados por la iglesia y están todavía algunos de ellos posicionados en iglesias. Las 40 obras de Caravaggio, incluidas en el rodaje, impactan no solo por su belleza original, sino sobre todo porque es posible verlas con una nitidez sofocante, gracias a la tecnología de visión alargada Cinemascope, 240, lo más cercano posible al ojo humano. La película va a ser estrenada primero en Italia en 340 cines, después ya hay 60 países que han pedido, han comprado la distribución, esperemos que llegue a México, sé que va a haber una gran muestra en México, así es que vamos a tratar de hacer lo posible para hacer una serie de proyecciones para que la gente pueda vivir en los lugares de Caravaggio, porque también filmamos en los lugares donde vivió Caravaggio. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.